Puedo reprocharte muchas cosas. Me acusas de haberme olvidado de ti y de no darte tu lugar. Pero sabes una cosa, tú eres la que te olvidaste de mí desde hace mucho tiempo. Hace tanto que dejamos de hacer el amor que ya no recuerdo cómo era amar. ¡Cállate! ¡No seas indigno! ¡Hay otras cosas más importantes! ¿Y qué puede haber más importante que el amor, Gabriela? Ustedes los hombres, siempre, siempre pensando en obscenidades. Ese es tu problema. Pensar que el amor es una obscenidad porque tú, tú no sabes amar. Eso fue lo que nos separó. Vives tan reprimida que jamás, jamás supiste lo que es entregarse por completo a quien te ama.